Bien tempranito se han puesto en marcha nuestros mayores. El objetivo, la ciudad de Granada. Son los participantes en la Semana de las Personas de Edad, que ayer quedaba inaugurada para abrir, hasta el próximo 9 de octubre, una amplia agenda de actividades pensadas para nuestros vecinos más veteranos y, entre ellas, viajar a la bella Granada. El alcalde, José Ortiz, y el concejal de Servicios Sociales, Pedro Pérez, se han sumado a estos viajeros que van a disfrutar, en el marco de la Semana de las Personas de Edad, de teatro, cine, visitas al Museo del Patrimonio Municipal de Málaga o a la Fábrica de Cervezas Victoria, o actividades recreativas y juegos en el Parque de la Batería, con premios para los ganadores. Programa que finalizará el próximo martes, a las 6 de la tarde, con una fiesta de clausura en el Auditorio Municipal, con música y merienda para los asistentes. En el acto de presentación de estas jornadas, en el día de ayer, el concejal de la Tercera Edad y Servicios Sociales, Pedro Pérez, resaltaba el papel y aportación determinante que lleva a cabo este colectivo en el municipio. En la inauguración, los participantes ya pudieron disfrutar de una representación teatral y una charla sobre seguridad, a cargo de la policía local. Mañana sábado, asistirán a una proyección de cine en el Centro Cultural y la siguiente parada, viaje el domingo a Málaga Capital, para visitar el Museo del Patrimonio Municipal.